Ahora mismo solo pueden coger dorsales libres No puede coger un jugador que ya tenía un dorsal y cambiarlo No podemos hacer eso, entonces Pues si es el dorsal libre que hay para tipo B Pues tendrá que coger ese, no hay más Vamos a partir contra el Castellón La prensa veía imposible ¿Ganásemos? Yo creo que podemos tener nuestras posibilidades Con Mone jugando a la media punta Quintero, un jugador bastante agresivo Y Asrubal Y fuera de juego, tío Asrubal Vamos a meter la única que tienes fuera de juego Cuatro ocasiones contando el partido anterior y este Y va a meter la que tienen fuera de juego Predicción Creo que no merece la pena poner una predicción Luis Porque después apuestan dos puntos La verdad y... Pero no Medrano Ese saque de banda un poco raro Vale, va a recibir Es raro, pero Hemos ganado Ahora ese balón no Porque no tenía ningún sentido ese balón de medrano La verdad que no se me gustaba Para recuperar Da el pelotazo arriba Fefo con la bajada de cabeza Para Asrubal 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 Buena jugada rápida Medrano buscando a Fefo Que de cabeza ha bajado para Asrubal Se ha ido primero de central El balón de mano con el portero No ha fallado Nos ponemos cero Ojo que va Valero el saque Valero debutando en el equipo Debutando en el equipo Y Lo veis Pasa a ser el titular Ojo ese balón que filtra More para Asrubal No sé quién es ese portero Menudo balón ha filtrado More Plutal Y va a llegar ahora Y hago indias Y hago indias A marcarme en un córner Tío Es que los córneres es verdad Tío Ni metemos uno Ni defendemos uno Gol de córner Gol de córner Y hago indias Central del castellón No Más gol de esa balón parado No Uy Y hago indias Me llega a hacer un doble Y hago indias De verdad Y cierro directo Por favor tío Frenad eso Gracias Alguien que llegue ahí Bien Fefo Joder Bien Hago Fefo a la carrera Uy Que falta Uy Que falta Por favor Buquísima 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 De momento De momento Mala suerte 0-28 En respecto El gol El castellón Es decir Que no había Muchas probabilidades De marcar En ese remate De cabeza De Yago indias Como se ha marcado El castellón Frank Amet No más penaltis No más penaltis No, 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 no Cada vez que hay una entrada así Dentro del área Huele mal Ojo Fefo a la carrera Ojo Fefo a la carrera Que balón Le ha quitado por la espalda Por favor Primero Porque Fefo no ha tirado antes Segundo Como le ha quitado ese balón ¿Sabes? Ha hecho la entrada de su vida La mejor entrada de su vida De hecho El defensor ¿Va a traer uno de momento? Mejores expected goals Para nosotros Voy a motivar al equipo More de momento Creo que buenos minutos Al menos Un pase clave ha dado Sí Keep pass Ha dejado ahí Para Sluval He salvado el Por tener el castellón Para la segunda parte Y bueno A ver si conseguimos Otro golito Tío Rubal tarjeta Alberto tarjeta ¿A qué para el castellón? Frank Amet Frank Amet Deja para Fernández Obledes De nuevo Frank Amet Ando atrás La gira Castellón Mateo con Valcarce En Jaime Entonces en la frontal Filtro a pase Fuera de juego Fuera de juego Sí, sí, sí Fuera de juego ¿Vale? ¿Vale? Lo solísimo Lo solísimo Vale, no No me he puesto nervioso En ningún momento Porque lo he visto carísimo Quintero anda cansado Tampoco tenemos muchas alternativas Para sacar aquí Bueno Voy a retrasar la posición de More Pero Voy a retrasar la posición de More Lo voy a meter como en todoterreno Resistencia ¿Tú cómo vas? 9 No es el jugador más resistente Pero es que ahora mismo Es que es eso O sacará a López Silva Sacará a López Silva Como organizador de Como organizador de apoyo Organizador adelantado de apoyo Dejar a More Dejar a More aquí Donde estaba Después que más Ahí también anda Anda cansadillo David Jiménez Podría darnos Frescura por ahí Esa cara tipo, ¿eh? Que More Realmente anda cansado Esa cara tipo, ¿eh? No meterás rural en banda Que gastado dos, tres cambios Espérate porque igual Igual buscamos hacer daño con Con extremos, ¿eh? Con a tipo de Javito Igual buscamos hacer daño con extremos No tenemos nada que perder ya en esta liga Da igual perderse Pero ganar Pero Vamos a arriesgar Vamos a ir al ataque Vamos a buscar ese Juego por bandas Con Javito Y con Con a tipo de Con extremos Y el balón parado No, por favor No, no, no No Me aburre el balón parado, tío Siempre están igual, tío De verdad Mi equipo no sabe defender un balón parado ¿O qué, tío? De verdad No sabemos defender un balón parado, tío Que no sabemos defender el balón parado, tío Que cada jugador En contra de un balón parado Es medio gol, tío Es que es medio gol, de verdad, tío Valísimos en el balón parado Y no sé cómo arreglar esto No sé cómo hacer que mi equipo Mejore Defensivamente en el balón parado Bueno, defensa y ofensivamente Que no sé cómo hacer que mi equipo Mejore en ese aspecto Ah, tío Es que esto ya está Está coadísimo Con centro López Silva Es que si Si no se pone en buen centro Es imposible rematar bien Bueno, bueno, bueno ¿Qué ha pasado ahí? No sé si tenía el balón Javito De repente ha salido Disparado para arriba el balón Vaya partiditos Los que llevamos hoy Vaya partiditos que llevamos hoy Son dos derrotas La de antes con dos penaltis Y la de ahora con dos goles a balón parado ¿Qué hago yo con esto? Hombre, lo primero Olvidarnos de luchar por el ascenso Eso es lo primero Y lo segundo Pues es que no sé, tío Tío, David García Sé que no son centrales demasiado altos Un ocho Dos Anula Mami da un ocho y siete Ya Alto Alberto, que está jugando ahora Miren, tenemos Dos Tres ¿No tenemos más jugadores altos? Llorano No, Llorano Ahí también creo que la altura Tampoco va a mirar Quintero tampoco Y González tampoco Que no tenemos jugadores altos More More ni de coña More Bueno, Fefo mido en 88 Pero no sé, tío Es que no sé No sé cómo hacer Que mi equipo mejore en el balón parado Hace entrenamientos, tío ¿Puedo poner aquí que es entrenar el balón parado o algo? Ya que sí A ver si controlo el entrenamiento general ¿Puedo cambiar cosas por aquí o algo? Vale, mira, aquí Jugadores de campo ¿Esto qué es? No quiero esto Balón parado Defender tiros libres Espera, defender tiros libres, por ejemplo Influencia, próximo partido Defender faltas Enfoque principal Enfoque secundario Enfoque terciario Vale, sí, sí Quiero que entrenemos ¿Qué ofensiva? No, no entrenamos ofensiva No, no, no Balón parado Teres a que se esquina Aquí Balón parado Pero esto que pasa Que solo afecta ¿Ves? Dios o balón parado Sí Bueno, pues esto es lo que voy a poner Entrenamientos para esta semana Aprender a defender Aprender a defender Y aprender a atacar el balón Vamos a entrenar esto, ¿vale? Vamos a entrenar esto A ver si Sí, pero solo esta vez Sí, solo esta vez El entrenamiento de esta semana Va a ser Balón parado Va a ser balón parado Y a ver si mi equipo así Deja de defender Como el culo el balón parado Porque es que defiende Como el culo el balón parado Es que no sé muy bien Como funcionan estos entrenamientos No os voy a engañar Una sesión basada En defender contra los tiros libres Esto es lo que quiero Influencia En el próximo partido En atributos Cabeceo Marcaje Anticipación Concentración Colocación ¿Vale? Atributos que afectan Al balón parado Lo vemos aquí, ¿vale? A la defensa del balón parado Pues si va a aumentar Estos atributos Bien Esto es lo que quiero Vale Ah, vale Este es el enfoque principal Para los jugadores de campo Para los lanzadores Vale Esto para los lanzadores De mi equipo Ah, vale Claro, claro Los lanzadores asignados Se encargarán de sacar Ah, vale Claro, claro Para defender el balón parado Alguien tiene que lanzarlos Que van a lanzarlos Solo lanzadores de mi equipo Es decir Entrenando la defensa Tiro libre ¿Vale? Entrenando la defensa De balón parado También entrenamos El centro de balón parado Que va a haber jugadores De mi equipo Que centren eso Y también va a entrenar Por supuesto El portero en esas acciones El equipo se entiende A ver lo mismo Aquí entiendo que es lo mismo Jugadores de campo Para defender Vamos a tener los lanzadores Que van a mejorar En el lanzamiento Y vamos a tener el portero Y este ya Que este Claro Aquí también vamos a mejorar Ofensivamente El remate de balón parado Porque aquí Este El enfoque principal Es para los lanzadores Para que lancen mejor Y que los jugadores Consigan el remate No sé si esto va a servir De algo Ahí está El cumple En ciclo de tarjetas En la siguiente jornada Increíble He dado cuenta De que la moral Está baja en la plantilla Hombre Es que venimos Venimos de tres derrotas Los dos últimos partidos Han sido duros Tengo una reunión de equipo Quiero asegurarme De que no nos venimos abajo Las cosas no han ido Como esperábamos Pero la plantilla No voy a decir esto Porque Creo que los jugadores No piensan que estemos En una mala racha Sé que podemos hacerlo Aún mejor Vale, mira Omar por ejemplo Está muy positivo Algunos positivos Otros afables Estoy de acuerdo Podemos hacerlo Vale Es la reacción Que buscaba Es que claro Venimos de una mala racha Pero es que nuestro objetivo No dejaba de ser No acabar entre los últimos Entonces Estamos en mitad de hablar Y estamos bien A pesar de venir De ser roto Aquí va a jugar El filial Muy bien Caballero No sé quién es caballero Me vendría bien Centrocampista Del filial Yo voy a un centrocampista Del filial Ahora vamos a echar un ojo Oliver Cañas Podría ser útil Para la plantilla De piratas Este Oliver Cañas Es el tercer portero Vale Lo voy a dejar Y lo voy a dejar disponible 90 minutos Para jugar con el filial Vale Parece que Asruba Ha bajado su calidad Adrián Recalde Tiene gran potencia Le dice que critica a Itami No voy a criticar a Itami Lo que voy a hacer es buscar En mi equipo En mi equipo En el filial No hay López Este es el centrocampista Este es el centrocampista Lo voy a subir al primer equipo ¿Vale? Por edad no necesito Eh... Sí, sí Por edad no necesito Inscribirlo Y es un jugador que Puede ser otra variante En el centro del campo Cuando tengamos bajas Como ahora Que no estaba Adrián Eh... Que tampoco estaba Guavena En lugar de usar a Quintero Que es un jugador Que se va a ir Cuando acabe la temporada Pues usamos a este del filial Le vamos dando Le vamos dando Importancia Pues igual es malísimo Y no lo pongo a jugar Pero... Tirame los isquios ¿En serio? Vale Mal, mal ¿Qué pasó con Goti? Fichó por otro equipo al final, eh No es por otro equipo Hay que buscar al nuevo Iniesta Pues... Pues la llevo clara Si quiero encontrarlo A ver, vale Creo que está disponible Para el filial Está disponible para Piratas Estrechos Juvenil Eh... Estarlo Ah, vale Está puesto Para que juegue el juego Juvenil Hasta que alcance El ritmo competitivo Vale Lo voy a dejar Lo voy a dejar Ahora mismo Coja de ritmo Está subiendo Pero tiene que seguir subiendo Vamos a seguir dándole Mira, aquí es la Copa del Rey Y la de las semifinales El Barça le ha metido 3 al Madrid Madre mía 3 a 0 del Barça Con 3 penaltis ¿Sabéis el escándalo Que se podría formar? Madre mía 4 tiros a puerta Del Barça Y 3 han sido penaltis Madre mía El escándalo Que se podría formar Con un partido así El escándalo Que se podría formar Con un partido así No os imagináis Encima Ramos Ha tirado un penalti Y lo falla Bueno, bueno El Barça ha matado Con el Atlético de Madrid 1-1 Y otra lesión más 3 semanas López Silva Vamos a ver ¿Qué está pasando ahora Con las lesiones, tío? Se ponen a entrenar El Balón Parado Y se lesionan ¿Qué pasa, tío? Nada Nada, eh Estás de tonterías De lesiones Y Defendés bien El Balón Parado Joder Estoy seguro De que Hemos estado Toda la semana Entrenando Balón Parado Va a llegar en Vila Andrés Y me va a marcar Con la Balón Parado ¿A cuánto está ¿A cuánto se para? ¿A cuánto está la cuota De que en Miranda Marque gol A Balón Parado? Digo yo Que seguramente Está baja Seguramente Esté muy muy baja Imposible Para piratas estrechos Bueno Eh, sí Lo mismo habéis dicho Contra Castellón He empezado ganando Y hemos perdido El partido Balón Parado Pero se podría haber ganado Medrano Subes a que largo Tiro Colocación Decir Ante esto Colocación Concentración Anticipación Todo esto Marcaje Todo esto Hemos visto Que en el Balón Parado Es importante Diez euros Diez euros Al que Miranda Es Marca Balón Parado Venga Vamos a hacer Una predicción De eso Venga Vamos a hacer Una predicción De eso Venga Vale Predicción Balón Parado Gol de Mirandes Gol de Mirandes Gol de Mirandes O No Gol de Mirandes Vale Os he puesto Una predicción Para que apostéis Marcará el Mirandes A Balón Parado En este partido Si o no Voy a apostar Desde la cuenta De Piratas Estrechos Voy a apostar 250 puntos A que no Voy a confiar En Mi defensa He apostado ¿Vale? Lo estaréis viendo Por ahí 250 Spectre Coins Con la cuenta De Piratas Creo Creo, ¿no? Si no se ha rayado Y no ha ocurrido Nada raro Debería haberse He hecho La vuelta Recomiendan A Andrew Johnson Hijo de Hijo del Mítico George Johnson Que sería Una buena opción Pero no sé Qué interés Tendrán Venir a A ver Por partes Porque aquí Tenemos varias bajas Lo primero Baja la portería Vamos a convocar A Oliver Cañas Lo suplente Me he llevado A David Jiménez Carriero derecho Pero bueno Juega Va a jugar En este partido Fayu Seye Lo voy a convocar Fayu Seye Está entrenando Como carrilero Tía, ¿no? Sí, está entrenando Como carrilero Poco a poco Lo voy a convocar Para este partido Porque David Jiménez Jugará como Para Después Guavena En principio Vuelve He dicho Gracias Al equipo Recalde No, Recalde Sigue de baja Recalde sigue de baja Le voy a llevar Le voy a llevar A Jonay López Le voy a llevar A Jonay López Y arriba Arriba Al Ramili Tony Segura Que Vistamente está Tiempo de volver Voy a convocar Voy a convocar No, lo voy a poner a jugar Y podría convocar Un jugador más Que puede ser Jairo Galvin Voy a llevar a Tipo Y queremos cambiar Otra vez En defensa Miquel Carro Va a volver por Alberto Sé que Miquel Carro Alberto También sé que con Alberto Hemos tenido problemas A balón parado igualmente Así Jugará Miquel Carro En ese Puesto de central Izquierdo Pues todo visto Creo yo Todo visto Para este partido He elegido un par de jugadores No incluidos Doria Y los del Piliano Me han puesto Los apuestos Dorsales Mira Se los asignan El juego Somos la víctima clara Venimos contra el tercero De la liga Que actualmente Se envían des Y Bueno Vamos a ver el partido Que tal Mira Jugar no encajará A balón parado A ver Pero una cosa Es no encajará A balón parado Y otra cosa Es encajará Con el minuto De la sección Por favor Bueno El primer partido Ha sido el partido De los penaltis El segundo El del balón parado El tercero Pues el tercero Parece que es el partido En el que me van a destrozar Con goles normales De jugada Y bueno Ojo Falta a favor Del mirandés Los que habéis apostado Al gol del mirandés A balón parado Ahí tenéis vuestros puntos Porque Esto es un gol a balón parado No ha sido un gol aéreo Que es como Nos están marcando Casi todos Pero es un gol a balón parado Gol a balón parado De verdad No puedo pasar Este partido rápido O algo Porque Empieza a ser Ya muy llanto Pero mirandés Si nosotros No competimos En la misma liga No competimos No competimos En la misma liga Está jugando El mirandés Con cuatro delanteros Y no hemos sido capaces De generar Ni una sola ocasión No sé si podemos Es irremontable Completamente irremontable De alternativas De alternativas Jugar con extremos Tentar jugar con extremos Va a ser la alternación Jugar con una ventaja positiva Porque no tenemos nada que perder Doble cambio al descanso Jugar con Javito Ya tipo de porbandas Vamos a centrar el juego Por bandas También ha tenido Mucha efectividad Mirandés Que había tirado Cuatro tiros Y había metido Con ese Una efectividad también Me queda un cambio Voy a sacar a Jonay López Queda mucho mal Vamos a ir metiendo En dinámica De primer equipo A ver si es posible El partido ya Es que no sé No deja ya mucha Tomás ¿No? ¿Qué voy a decir ya De este partido? Es que mirandés Tío Tener en cuenta Mirandés Es equipo de segunda división Mirandés Es equipo de segunda división Aquí ha descendido A segunda pro Venga tipo Bien intentado Bien intentado Somos más malos Que el Barça del Koeman A ver si Somos más malos Que el Barça del Koeman Vente 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 ¿Qué clase de simulación rápida Es esta? No lo sé No lo sé Pero no me está gustando Hoy está la cosa fea Hoy está la cosa fea Rivales difíciles No estoy para nada contento con el resultado Es que no estoy contento con el resultado No puedo decir que ha sido un buen partido Tampoco considero que haya sido un desastre No ha sido un 0-3 Es de pasarme por encima Mirandés Tampoco ha tenido 20 ocasiones Porque no ha tenido 20 ocasiones Ha tirado 6 tiros de puertas Y ha metido 3 No ha tenido 20 ocasiones Pero... La afición ha empezado a reclamar a Kano Que deje de usar su 5-2-1-2 Que es algo distinto Para poder lograr una victoria Bueno La afición debería saber Que yo he sido el que ha llevado a este equipo Hasta este punto Éramos el peor equipo Del grupo de segunda B Éramos el peor equipo De este grupo de segunda Pro Y estamos en mitad de tabla Anda, mira Y el Lugo repesca a Alex Vila Pues vaya Pues mira Pues Alex Vila no era mal jugador Lo que pasa que el título era Medrano Por eso Medrano puede ser Voy a intentar ficharlo al jugador Voy a intentar ficharlo Mira, mira Voy a intentar ficharlo O sea que me acaban de dejar sin Joder Es que vaya tela, tío Vaya tela con el Lugo, tío Ojo y me lo quitas Tiene que prestigio de piratas estrecho No lo suficientemente alto Para lo que aspiro Mira, Alex Vila Mira, Alex Vila Ha jugado algún otro partido Se te han colado como han querido No vengas aquí ahora A dártelas de Oye, soy muy bueno Voy a rechazar No vengas de eso, Alex Vila No vengas de eso Que te he ido a fichar Porque tiene 19 años Porque Igual puede mejorar Pero Lo que aquí Aquí Ha jugado poco Hoy si ha jugado poco Porque tampoco ha merecido Bueno, pues nos quedamos sin Carrilero izquierdo Tenemos a uno del filial Tony Puede ser Va a ser el que Tenga esos minutos Que estaba teniendo Alex Vila Vamos a entrenarlo Pensaba que estaba entrenando ya Pero no Vamos a hacerlo como Carrilero de apoyo ¿Vale? Que es la posición En la que a partir de ahora Va a intervenir este jugador Incluso tenemos la opción De Atipoe Atipoe como carrilero O sea, Atipoe como carrilero Creo que no puede ir ni tan mal Creo que ni tan mal Atipoe como carrilero Carrilero Creo que puede ser interesante Verlo como un jugador Que ocupe toda la banda Para que juegue como carrilero Como interior aquí O como extremo Vamos a ponerlo a entrenar En esa posición Medrano va a jugar casi siempre Y si Medrano no se resfría Pues cuando Medrano no se resfríe Pues jugará tipo En poca carrilero Ahí en esta Banda Incierto Vuelve a Itami Falou Seye Que se queda Que el recalde sigue recuperándose Igual Lo vamos a poner como titular Y poco más, ¿no? Yo, a ver si es que poco más Tengo que continuar Para ir al siguiente partido ¿Estamos? Carrero Todavía queda un partido Quedan partidos aún Peor que el Deportivo de la Coruña Pues que Toda Los creadores de Vinidios Y Juan Mangituka Cójanse de sus silas Llega a fejo El killer de España Alberto espera más minutos de juego Bueno, Alberto Alberto, sí que Alberto, sí que Defensivamente No estamos bien, Alberto Estamos bien, tío Están decepcionados Con las actuaciones En Miquel Carro Vale que quitará Miquel Carro, eh Me crean links Pero el equipo va peor Sí Sí Es El equipo Debería ir mejorando Ahora mismo La familiaridad del equipo Es máxima Ahora mismo El equipo está completamente adaptado A lo que yo quiero Ahora bien Si no estamos ganando Pues es por una cuestión De falta de calidad Ni más ni menos Ni más ni menos Si no estamos ganando Es por eso Al Ramíli quiere nuevo contrato David, David Por favor, arréglalo Por favor, arréglalo No quiero No quiero pagar sueldos más altos Por favor Y al Ramíli no lleva ni una temporada aquí Al Ramíli se empieza a venir arriba, eh Ha reculado Pero se empieza a venir arriba Y eso no es bueno Eso no es nada bueno Un partido contra el Sabadell Después es Cartagena Joder, qué rachita de partido No Más difíciles, tío Estamos en una dinámica muy complicada, eh Muy, muy complicada Voy a quitar a Tony Segura para este partido Vamos a probar otra cosa, tío Vamos a probar otra cosa Vamos a jugar con extremos Al Druval como delante del interior de la izquierda Javito como extremo puro en la derecha Vamos a tocar cosas Vamos a mover cosas Porque lo que estamos haciendo ahora No está funcionando Eso Hago eso y puedo sacar a Alberto Pero Alberto nos va a dar algo Que no nos estén dando los otros jugadores Aquí se están generando links Estos links continuos son malos Vale, los links continuos son malos Igualmente voy a meter a Alberto ahí En lugar de a Manu Lama Como es que defensivamente Estoy viendo yo una mejora con él Allá que vamos Allá que vamos Sí, sé que Javito viene sin ritmo competitivo Pero bueno Sé que qué puedo hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!